Como comprenderéis un 0-1, wow, que chufo me acaba de meter Hola chicos, hola chicas, que tal estáis, espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al segundo episodio del camino, la verdad me voy a sincerar, no tenía pensado subirlo hoy Pero es que tengo hype, tengo mono de seguir jugando, así que vamos a continuar Lo habíamos dejado justo aquí en la elección de Danny Williams, a que equipo vamos a ir Quiero que sepáis que he leído la gran mayoría de comentarios y me habéis pedido un montón de equipos Por lo que va a ser un poquito complicado elegir esta opción Pero creo chicos que pensándolo seriamente, tampoco podemos elegir un equipo top, de acuerdo Vosotros mismos me lo habéis dicho, Farrel, si por ejemplo eliges el Chelsea o el Manchester City, Manchester United, Liverpool Realmente vas a ser suplente, creo que deberías empezar en un equipo que sea bueno, pero que tampoco sea la leche Por lo que me he decantado chicos, nada más y nada menos que por ir al Arsenal Además al entrenador le conocemos bastante por la Liga Santander, lo hemos tenido en Sevilla, en el Valencia Así que creo que podemos estar bastante, bastante a gusto con Unai Emery Nos vamos al Emery Stadium, sueldo semanal 2650 libras, creo que está bastante bien Y a ver como se desarrolla la historia de Danny Williams en el Arsenal Lo recalco, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el capítulo número 1 Si veo que seguís con este hype chicos y compartiéndolo por todos lados Seguiremos subiendo el camino lo más rápido posible, de acuerdo Dicho todo esto, vamos a continuar con la historia que tengo muchas ganas de ver lo que pasa Seleccionamos el Arsenal y a ver que nos cuenta nuestro buen amigo Danny Williams Recordar, arribar, wow, llegamos tarde Muy cierto, muy cierto Relájate tío Roger será el representante, supongo es que... No, el representante es este tío Seguro, 100% ¿Y tú qué haces aquí? También he tenido algunas reuniones sobre mi cliente estrella Que es Danny Williams Soy tu único cliente, Michael ¿En serio? Pero te has quedado con el mejor, eh, bien jugado Bueno, lo has arreglado amigo Me tengo que ir a entrenar ya que Badler me mata si llego tarde Danny, la temporada pasada no salió tal y como esperábamos No es que no seas un buen jugador Estas cosas llevan tiempo Vamos, que nos tenemos que poner las pilas Bueno La verdad es que el club tiene dudas sobre ti ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Oh! El Arsenal, chicos No saben realmente Si vamos a merecer la pena ¿Qué respondemos? Soy Danny Williams Este va a ser mi año Tengo que ponerme las pilas Este va a ser mi año, estoy seguro No, no, eso no puede ser Este año va a ser mi temporada Claro que sí, Danny, tío Claro que sí Déjalo claro Desde el principio lo daremos todo Uh, me estoy Me estoy viniendo arriba, eh Pero vamos a ver ¿Este tío lo tenía que entrenar? Sí, ¿qué? ¿El entreno? Uh, uh, me va a matar Gran futbolista Sin duda Madre mía Y el otro dice Te voy a cambiar de trabajo Bueno, pues empezamos bastante bien el capítulo, eh, chicos Bastante, bastante emocionante El Arsenal no lo tiene muy claro Si el fichaje de Danny Williams Ha sido el más adecuado Tenemos que demostrar que sí Aunque teniendo en cuenta las manos que tengo Os aseguro que no Vale, tenemos entrenamiento Voy a hacerlo fuera de cámara, chicos Para que podáis ver lo más importante Y así que los episodios del modo del camino Sean, pues oye, lo mejor posible Así que ahora mismo nos vemos, chicos Vale, sí Este es el que se encarga de todo el tema del dinero de William, supongo Su contable, por así decirlo, tal vez Parece simpático Oh Vale, parece ser que tenemos un patrocinio No me hace mucha gracia ese patrocinio No sé Bueno, si a él le hace gracia Y te ofrecen elegir entre una cuña de radio Y una sesión de fotos para anuncios en prensa Ya sabes ¿Qué prefieres? Pues sinceramente, tío Creo que prefiero las fotografías No me hace mucha gracia ese patrocinio, tío O sea, creo que como Williams Podríamos llegar a algo más Pero bueno Radio o fotos Chicos, no sé qué hacer Vamos a darle a las fotos, ¿de acuerdo? Danny hará una sesión de fotos para Macmillan Ficha Chips Y Danny grabará un anuncio de radio Que sus compañeros de equipo probablemente oigan Vamos aquí a las fotos Si tienes palmito hay que lucirlo Ese es mi lema Bueno, bueno Cuidado aquí con el chulito Dios te oiga, Ringo, tío Bueno, poco a poco Poco a poco, oye Hay que empezar desde cero Hay que empezar desde cero, chicos Primer patrocinio Y iremos escalando Madre mía, todo el mundo se entera Me cae bien Me llamaban Ringo en el colegio ¿Cuándo? Cuando tocaba la batería Tío, viene de... Tocaste una vez el triángulo en la orquesta de la escuela Y la liaste parda Pobrecío, tío Dejarle en paz A ver, si él está contento Perfecto Pero... Hablando de contratos Acabo de concertar una reunión Sobre la ampliación del tuyo El día del último partido de pretemporada Así que déjate la piel en el lejano oriente Vale, perfecto Tenemos que hacer unos buenos partidos, eh Tu futuro depende de esto, Dani Tenemos que hacer buenos partidos, chicos Para que nos amplíen el contrato con el Arsenal Yo pensaba que eso lo íbamos a manejar a Alex Hunter Pero no, estamos manejando un montón más, tío Cosa que me sorprende, la verdad Y cuanta más variedad, pues, oye, estupendo Equipo de Alex Hunter Aquí está Alex Hunter No, tío No me hagas esto otra vez, por favor Jugará en el equipo europeo del máximo nivel que tú elijas No me hagas esto, tío No me hagas esto Ah, vale Solo puedo seleccionar entre tres ¿Qué dices? Wow El Atlético El Bayern O el PSG Yo creo que en el Bayern y en el PSG Poquito vamos a poder hacer Sí que es cierto que Hunter, en teoría, es mucho mejor que Williams Pero bueno, me gustaría jugar en España, la verdad Y el Wanda Metropolitano, chicos Creo que puede ser una muy buena opción El Atlético de Madrid Por el amor de Dios Formar pareja junto a Griezmann Ese puede ser precioso Así que no me lo voy a pensar Me voy con el Cholo Partido a partido Golazo A golazo Atlético de Madrid Ni me lo pienso Lo tengo claro Vamos a ello A lo mejor ahora acabo de cometer el mayor error de mi vida Espero que no, la verdad No será lo mismo sin Dino ¿Quién es Dino? Chicos, ponédmelo por comentarios, por favor Es una especie de partido titulares contra suplentes, tal vez 11 contra 1 Sí, lo que esperaba Sí, titulares contra suplentes Vale, pues partido importante, eh Tenemos que intentar dejar una buena imagen Una buena imagen, perdón, en el campo Vamos a ello Lo que sí que me gustaría, chicos Es manejar solo a Alex Hunter Yo de momento solo voy a manejarlo a él Pero me da la opción de poder manejar a muchos más Igualmente lo he dicho Voy a manejar a Hunter Y a ver qué pasa, de acuerdo Pero quiero manejarlo solo a él, tío A ver Primero vamos a intentar conseguir el balón Es que no me mola esto, tío Chicos, decidme por favor por comentarios Si hay alguna opción para manejar solo a Hunter Porque la verdad os lo agradecería muchísimo Vale, vamos a ello Vamos a buscar una pared Perfecto Hunter, vamos Sacamos el pase largo Y cuidadito que puede que se venga Primer gol del partido Sí, señor Alex Hunter Dejándolo clarito Le llega el balón Y ratatatata Directamente Contra la portería Bien, chicos Creo que el camino Por lo menos el comienzo Lo estamos haciendo bastante Bastante bien Y las cosas como son Tengo muchísimo mono De seguir jugando Porque me está gustando bastante Cuidado aquí, eh Cuidado aquí, por Dios Vale Hay que cubrir Hay que cubrir, señores Vale, vamos Eso es Vale, poco a poco Vamos, Adán Adán, que es un portero que me gusta mucho La verdad Vale, tenemos que buscar otra vez de nuevo A nuestro querido amigo, eh Chicos Hay que meter con Hunter Los máximos goles posibles Me la voy a jugar bastante Pero ahí está Fuera de juego, creo, ¿no? Sí, fuera de juego Me imaginaba Hay que meter otro gol, eh Que... Como comprenderéis Un 0-1 ¡Wow! ¡Qué chufo! ¡Me acaba de meter! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo me acaba de meter Diego Costa! ¡Pero dónde va! ¿Habéis visto eso? ¡Menudo golazo! Vale ¿Quieres jugar a esto, Costa? ¿Quieres jugar a esto? Jugaremos a esto Madre mía, tíos O sea No me esperaba ese gol Os lo prometo Menudo golazo Me acaba de dejar Directamente con la boca abierta Vale ¡Gran pase! ¡Oh! Teníamos la asistencia ahí, eh, chicos Teníamos la asistencia Y lo hemos tenido cerquita Pasamos Al segundo tiempo, supongo O nos vamos con un 1-1 Parece que nos vamos con un empate Es que menudo golazo Ha metido Diego Costa, tío Menudo golazo ¿Qué pasa? Estos superagentes son todos iguales Siempre obtienen lo que quieren Vale, es verdad La reunión, chicos A ver qué pasa Beatriz Bueno, parece simpática Parece amable Madre mía Se conoce al 100% a todos Lo recomiendo Bueno, ¿y si vamos al grano? Eso es, sí, señor Al grano Por supuesto Alex, seguro que el señor Taylor Ya te habrá dicho Que a algunos jugadores Les llega un momento En el que trascienden Al deporte En el que destacan Nos viene una oferta gorda, eh Como Cristiano Ronaldo Y CR7 Pero Eso solo pasa Si fuera del campo También juegan En el equipo adecuado Alex Ya tiene un equipo Detrás de él Exacto No entiendo Un futbolista como Alex Necesita un verdadero equipo Que saque el máximo provecho A su carrera ¿Puedo poner pause? Esta tía es muy lista, eh Esta tía es muy lista, chicos Va a intentar llevarnos A su terreno 100% Continuamos Todos nuestros clientes Solo a los especiales Alex Concéntrate El dinero es el dinero Vale, bien Por lo menos No tenemos que responder ahora Menos mal Estoy con él ahora mismo ¿Cómo va todo Con el rodaje de Sergio? Está el Real Madrid detrás, eh Parece que sabe de lo que Está el Real Madrid detrás, chicos Ha nombrado a Sergio Por lo que deduzco Que habla de Sergio Ramos Alex Mi propia marca Alex Cálmate Cálmate Eres un buen futbolista Todo acabará llegando Soy perro viejo Y sé perfectamente Lo que está pasando ¿Pero qué dices? Beatriz Vilanova No comparte clientes Con nadie Me ha ofrecido Un ceviche de vieiras Con salsa de cianuro ¿Te acuerdas del fichaje de cash? Metimos a un tal Marcus de Mara Para negociar el contrato Un superagente de estos Sí, bueno No pienso volver a pasar Por aquello, Alex No, tío No, no, no 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 No me lo puedo creer, tío Dile a Michael Qué va a pasar A ver Por lo que sé, chicos Michael nos ha estado Siguiendo desde el FIFA 17 Creo recordar No me hagáis mucho caso Porque, como he dicho antes Empiezo en el 19 Ha respondido el solo Gua chaval, se lía Pero la realidad es que Un socio es lo último Se arma, se arma Bua, tío Ella no mira por ti Solo le importa el dinero Qué curioso Lo mismo me dijeron de ti Hace tiempo Pullitas No tires por ahí, tío No tires por ahí Se ha enfadado Se ha enfadado Los pelos de punta, tío Dejar que me lo piense Por favor Es que no sé qué hacer Me quedo con Michael Me voy con la nueva No lo sé No lo sé Es que no me fío del todo, tío No me fío del todo No sé si la cosa Se habrá quedado aquí Y ya habrá finalizado Pero No lo sé Qué pensáis vosotros De todo esto, chicos Ponedmelo por comentarios Es de fiar No es de fiar No sé, tío No lo sé Estoy ahora mismo Súper emparanollado Gira de pretemporada Tokio, Japón Verano de 2018 Supongo que la pretemporada Con el Atlético de Madrid Oh, es Kim Es Kim, es Kim, es Kim ¿O no? Vale, no es William Madre mía, tío Vale, es una cena familiar Ah, que voy a jugar contra él Qué bueno Me gusta Bueno, a ver, Kim Eres titular ¿Vas a jugar? Calma Oh, en serio Alex le ha dicho No tires por ahí No tires por ahí, Kim Que no Tío, me está gustando mucho El camino, eh Me está gustando mucho Tengo ganas de pasármelo Y de darle caña Son grandes amigos, eh Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos Aquí lo tenemos Williams Número 34 Espero que os haya gustado un montón El episodio número 2 Recordad que en esta ocasión Lo quiero hacer de una forma Que parezca una película Y obviamente En el apartado de Gameplay Sacaremos los partidos más importantes Dicho todo esto Espero que os haya gustado un montón Likes ha sido así Dislikes si nos ha gustado Para gustos colores Y cuanto más likes dejéis Y más apoyo mostréis en este vídeo Mucho más pronto Tendremos el capítulo número 3 Adiós Os quiero